capítulo 5 donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero viendo pues que en efecto no podía menearse acordó de acogerse a su ordinario remedio que era pensar en algún paso de sus libros y trújole su locura a la memoria aquel de valdovinos y del marqués de mantua cuando carloto le dejó herido en la montiña historia sabida de los niños no ignorada de los mozos celebrada y aún creída de los viejos y con todo esto no más verdadera que los milagros de maoma esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba y así con muestras de grande sentimiento se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el herido caballero del bosque dónde está señora mía que no te duele mi mal o no lo sabes señora o eres falsa y desleal y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen o noble marqués de mantua mi tío y señor carnal y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo que venía de llevar una carga de trigo el molino el cual viendo aquel hombre allí tendido se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba don quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de mantua su tío y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa todo de la misma manera que en el romance lo canta el labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de los palos le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo señor quijana que así se debía de llamar cuando él tenía el juicio y no había pasado de ir algo sosegado a caballero andante quién ha puesto a vuestra merced esta suerte pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba viendo esto el buen hombre lo mejor que pudo le quitó el peto y el espaldar para ver si tenía alguna herida pero no vio sangre ni señal alguna procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento por parecerle caballería más sosegada recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liolas sobre rocinante al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que don quijote decía y no menos iba don quijote que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico y de cuando en cuanto daba unos suspiros que los ponía en el cielo de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase le dijese qué mal sentía y no parece sino que el diablo le traía la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos porque en aquel punto olvidándose de baldovinos se acordó del moro a bindarráez cuando el alcaire de antequera rodrigo de narváez le prendió y llevó cautivo a su alcaldía de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo abencerraje respondía a rodrigo de narváez del mismo modo que él había leído en la historia en la diana de jorge de montemayor donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que don quijote le causaba con su larga arenga al cabo de lo cual dijo sepa vuestra merced señor don rodrigo de narváez que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda dulcinea del toboso por quien yo he hecho hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto vean ni verán en el mundo a esto respondió el labrador mire vuestra merced señor pecador de mí que yo no soy don rodrigo de narváez ni el marqués de mantua sino pedro alonso su vecino ni vuestra mercedes baldovinos ni abindarraez sino el honrado hidalgo del señor quijana yo sé quién soy respondió don quijote y sé que puedo ser no sólo los que he dicho sino todos los doce pares de francia y aún todos los nueve de la fama pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías en estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero llegada pues la hora que le pareció entró en el pueblo y en la casa de don quijote la cual halló toda alborotada y estaban en ella el cura y el barbero del lugar que eran grandes amigos de don quijote que estaba diciéndoles su ama a voces que le parece a vuestra merced señor licenciado pero pérez que así se llamaba el cura de la desgracia de mi señor tres días a que no aparecen él ni el rocín ni la larga ni la lanza ni las armas desventurada de mí que me doy a entender y así es ello la verdad como nací para morir que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario le han vuelto el juicio que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces hablando entre sí que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos encomendados sean a satanás y a barrabás tales libros que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha la sobrina decía lo mismo y aún decía más sepa señor maese nicolás que ese era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba acuchilladas por las paredes y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio esquife un grande encantador y amigo suyo más yo me tengo la culpa de todo que no avise a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos estos descomulgados libros que tiene muchos que bien merecen ser abrazados como si fuesen de herejes esto digo yo también dijo el cura ya fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho todo esto estaban oyendo el labrador y don quijote con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino y así comenzó a decir a voces abran vuestras mercedes al señor valdovinos y al señor marqués de mantua que viene mal ferido y al señor moro abindarráez que trae cautivo el valeroso rodrigo de narváez al caire de antequera a estas voces salieron todos y como conocieron los unos a su amigo las otras a su amo y tío que aún no se había apeado del jumento porque no podía corrieron a abrazarle él dijo ténganse todos que vengo mal ferido por la culpa de mi caballo llévenme a mi lecho y llámese si fuere posible a la sabia hurganda que cure y cate de mis feridas mira en hora maza dijo a este punto el ama si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor suba vuestra merced en buena hora que sin que vengas a hurgada le sabremos aquí curar malditos digo sean otra vez y otras ciento esos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced llevaronle luego a la cama y catándole las feridas no le dieron ninguna y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con rocinante su caballo combatiéndose con diez hayanes los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra tatá dijo el cura hayanes ahí en la danza para mis antiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche hicieronle a don quijote mil preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir que era lo que más le importaba hízose así y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don quijote él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo que fue llamar a su amigo el barbero maese nicolás con el cual se vino a la casa de don quijote capítulo 6 del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo el cual aún todavía dormía pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana entraron dentro todos y la ama con ellos y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños y así como el ama los vio volviose a salir del aposento con gran priesa y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo y dijo tome vuestra merced señor licenciado rocí este aposento no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten en pena de las que queremos dar echándolos del mundo causó risa licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego no dijo la sobrina no hay para qué perdonar ninguno porque todos han sido los dañadores mejor será arrojallos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego y si no llevarlos al corral y allí se hará la hoguera y no ofenderá el humo lo mismo dijo el ama tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes más el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos y el primero que maese nicolás le dio en las manos fue los cuatro de amadís de gaula y dijo el cura parece cosa de misterio esta porque según he oído decir este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en españa y todos los demás han tomado principio y origen de este y así me parece que como dogmatizador de una secta tan mala le debemos sin excusa alguna condenar al fuego no señor dijo el barbero que también oí de decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto y así como a único en su arte se debe perdonar así es verdad dijo el cura y por esa razón se le otorga la vida por ahora veamos es otro que está junto a él es dijo el barbero las sergas de esplandian hijo legítimo de amadís de gaula pues en verdad dijo el cura que no le ha de valer al hijo la bondad del padre toma señor ama abrir esa ventana y echarle al corral y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer hizo lo así el ama con mucho contento y el bueno de esplandian fue volando al corral esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba adelante dijo el cura este que viene dijo el barbero es amadís de grecia y aún todos los de este lado a lo que creo son del mismo linaje de amadís pues vayan todos al corral dijo el cura que a trueco de quemar a la reina pintiquiniestra y al pastor darinel y a sus églogas y a las endiabladas y revueltas razones de su autor quemaré con ellos al padre que me engendró si anduviera en figura de caballero andante de ese parecer soy yo dijo el barbero y aún yo añadió la sobrina pues así es dijo el ama vengan y al corral con ellos diéronselos que eran muchos y ella ahorró la escalera y dio con ellos por la ventana abajo quién es ese tonel dijo el cura este es respondió el barbero don olivante de laura el autor de ese libro dijo el cura fue el mismo que compuso a jardín de flores y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero o por decir mejor menos mentiroso sólo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante este que sigue es florismarte de ircania dijo el barbero ahí está el señor florismarte replicó el cura pues hace que ha de parar presto en el corral a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo al corral con él y con es otro señor ama que me place señor mío respondía a ella y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado este es el caballero platir dijo el barbero antiguo libro es ese dijo el cura y no hallo en él cosa que merezca venia acompaña a los demás sin réplica y así fue hecho abrióse otro libro y vieron que tenía por título el caballero de la cruz por nombre tan santo como este libro tiene se podía perdonar su ignorancia más también se suele decir tras la cruz está el diablo vaya al fuego tomando el barbero otro libro dijo este es espejo de caballerías ya conozco a su merced dijo el cura ahí anda el señor reinaldos de montalbán con sus amigos y compañeros más ladrones que caco y los doce pares con el verdadero historiador turpín y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo siquiera porque tienen parte de la invención del famoso mateo boyardo de donde también tejió su tela el cristiano poeta ludovico ariosto al cual si aquí le hallo y que habla en otra lengua que la suya no le guardaré respeto alguno pero si habla en su idioma le pondré sobre mi cabeza pues yo le tengo en italiano dijo el barbero más no le entiendo ni aún fuera bien que vos le entendiera de respondió el cura y aquí le perdonamos al señor capitán que no le hubiera traído españa y hecho castellano que le quitó mucho de su natural valor y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento digo en efecto que este libro y todos los que se hallar en que tratan de estas cosas de francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer con ellos exceptuando a un bernardo del carpio que anda por ahí y a otro llamado roncesvalles que estos en llegando a mis manos han de estar en las del ama y de ellas en las del fuego sin remisión alguna todo lo confirmó el barbero y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad que no diría otra cosa por todas las del mundo y abriendo otro libro vio que era palmerín de oliva y junto a él estaba otro que se llamaba palmerín de inglaterra lo cual visto por licenciado dijo esa oliva se haga luego rajas y que se queme que aún no queden de ella las cenizas y esa palma de inglaterra se guarde y se conserve como a cosa única y se haga para ello otra caja como la que halló alejandro en los despojos de darío que la diputó para guardar en ella las obras del poeta homero este libro señor compadre tiene autoridad por dos cosas la una porque él por sí es muy bueno y la otra porque es fama que le compuso un discreto rey de portugal todas las aventuras del castillo de miraguarda son bonísimas y de grande artificio las razones cortesanas y claras que guardan y miran el decoro del que habla con mucha propiedad y entendimiento digo pues salvo vuestro buen parecer señor maestro nicolás que este llamadís de gaula queden libres del fuego y todos los demás sin hacer más cala y cata perezcan no señor compadre replicó el barbero que este que aquí tengo es el afamado don belianís pues ese replicó el cura con la segunda tercera y cuarta parte tienen necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia para lo cual se les da término ultramarino y como se enmendaren así se usará con ellos de misericordia o de justicia y en tanto tened los vos compadre en vuestra casa más nos los dejéis leer a ninguno que me place respondió el barbero y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías mandó el ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral no se dijo a tonta ni a sorda sino a quien tenía más gana de quemallos que de echar una tela por grande y delgada que fuera y haciendo casi ocho de una vez los arrojó por la ventana por tomar muchos juntos se le cayó uno a los pies del barbero que le tomó gana de ver de quién era y vio que decía historia del famoso caballero tirante el blanco bálame dios dijo el cura dando una gran voz que aquí está tirante el blanco dádmele acá compadre que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos aquí está don quirieleisón de montalbán valeroso caballero y su hermano tomás de montalbán y el caballero fonseca con la batalla que el valiente de tirante hizo con el alano y las agudezas de la doncella placer de mi vida con los amores y embustes de la viuda reposada y la señora emperatriz enamorada de hipólito su escudero digo os verdad señor compadre que por su estilo es este el mejor libro del mundo aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen con todo eso os digo que merecía el que le compuso pues no hizo tantas necedades de industria que le echaran a galeras por todos los días de su vida llevadle a casa y leedle y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho así será respondió el barbero pero qué haremos de estos pequeños libros que quedan estos dijo el cura no deben ser de caballerías sino de poesía y abriendo uno vio que era la diana de jorge de montemayor y dijo creyendo que todos los demás eran del mismo género estos no merecen ser quemados como los demás porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho que son libros de entretenimiento sin perjuicio de tercero hay señor dijo la sobrina bien los puede vuestra merced mandar quemar como a los demás porque no sería mucho que habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca leyendo estos se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo y lo que sería peor hacerse poeta que según dicen es una enfermedad incurable y pegadiza verdad dice esta doncella dijo el cura y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión delante y pues comenzamos por la diana de montemayor soy de parecer que no se queme sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia felicia y del agua encantada y casi todos los versos mayores y quédese lee enhorabuena a la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros este que se sigue dijo el barbero es la diana llamada segunda del salmantino y este otro que tiene el mismo nombre cuyo autor es gil polo pues la del salmantino respondió el cura acompaña y acreciente el número de los condenados al corral y la de gil polo se guarde como si fuera del mismo apolo y pase adelante señor compadre y de monos prisa que se va haciendo tarde este libro es dijo el barbero abriendo otro los diez libros de fortuna de amor compuestos por antonio de lofraso poeta sardo por las órdenes que recibí dijo el cura que desde que apolo fue apolo y las musas musas y los poetas poetas tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto y que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto dádmele acá compadre qué precio más haberle hallado que si me dieran una sotana de raja de florencia púsole aparte con grandísimo gusto y el barbero prosiguió diciendo estos que se siguen son el pastor de iberia ninfas de henares y desengaños de celos pues no hay más que hacer dijo el cura sino entregarlos al brazo celular de lama y no se me pregunte el por qué que sería nunca acabar este que viene es el pastor de fílida no es ese pastor dijo el cura sino muy discreto cortesano guárdese como joya preciosa este grande que aquí viene se intitula dijo el barbero tesoro de varias poesías como ellas no fueran tantas dijo el cura fueran más estimadas menesteres que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene guárdese porque su autor es amigo mío y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que escrito este es siguió el barbero el cancionero de lópez maldonado también el autor de ese libro replicó el cura es grande amigo mío y sus versos en su boca admiran a quien los oye y tal es la suavidad de la voz con que los canta que encanta algo largo es en las églogas pero nunca lo bueno fue mucho guárdese con los escogidos pero qué libro es ese que está junto a él la galatea de miguel de cervantes dijo el barbero muchos años ha que es grande amigo mío ese cervantes y sé que es más versado en desdichas que en versos su libro tiene algo de buena invención propone algo y no concluye nada es menester esperar la segunda parte que promete quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega y entre tanto que esto se ve tenerle recluso en vuestra posada señor compadre que me place respondió el barbero y aquí tienen tres todos juntos la araucana de don alonso de arcilla la austríada de juan rufo jurado de y el monserrato de cristóbal de virués poeta valenciano todos esos tres libros dijo el cuna son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de italia guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene españa cansó se el cura de ver más libros y así a carga cerrada quiso que todos los demás se quemasen pero ya tenía abierto uno el barbero que se llamaba las lágrimas de angélica llorar a las yo dijo el cura en oyendo el nombre si tal libro hubiera mandado quemar porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo no sólo de españa y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de ovidio y la